entonces me pareció muy raro que nos hayan mandado a Cantelaverga si yo sé que es adentro no no le digo a papaya porque el broadcaster royal pasado fue en un teatro no fue dentro de PAX tiene lógica que sea dentro de TwitchCon y nosotros le dijimos al coach para que vaya así lo conocíamos y el tipo compró el boleto le estaba saliendo caro pero me han dicho fue que voy y los conozco yo le dije peor de los casos si te quedas afuera y no tienes plata para pagar TwitchCon porque TwitchCon está caro ¿cómo? 200 dólares al día una verga así yo me quedo afuera contigo entonces habrá que hablar con él para ver cómo hacemos no es alguien que cague plata pero bueno 200 por los 3 días sí pero él está ahorrando para un viaje que tiene largo a Japón y él no trabaja él estudia entonces él coachea equipos por un poquito de plata no es que se haga mucho como coach si hay maleta la verdad me dice hay maleta la verdad cerca mío a tu izquierda ahí no es que sea un pelado es panameño no no es panameño voy a coger sí sí voy a coger la car necesito algo de balas de acá estoy algo low tengo un extended maxi de cita sí sí es gringo es uno de los mejores coach que hay por ahí está más o menos cerca está acá abajo ¿cuál es la casa que tiene la carmedita? está pingueada man hay gente aquí cerquita en la colina apúrate voy 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 peleo lo veo está corriendo el otro está más abajo a la izquierda disparón del otro de la calle creo no no disparón del compound están peleando con gente del compound el otro está como por aquí abajito en esa pendiente el 290 veo a la gente en el compound ¿alguien está disparando ese tipo? ¿estás tirado? no alguien está disparando ya lo veo ya lo veo ya lo maté ese es el dúo el otro equipo está abajo no, me metí un hecho a este hijo de puta aquí hay un por ocho y balas de siete on my way captain espérate mierda disparo al costado balota mi tipo donde están los maritos estudia y no trabaja papá debe estar cagados en plata no creo yo creo que simplemente estudia y o sea si trabaja trabaja en PUBG pero gana muy poco no se le paga mucho un coach eso cuando termine la carrera va a tener un buraco más grande que el ano he's gonna be in like a huge debt también dejé 90 balas de AR acá arriba este tipo tenía CLR no sé si quedarme con esto o la carro va a buscar mi silenciador va a buscar mi silenciador a menos a menos